Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y, ¿por qué no?, bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo en la asistencia técnica, don Gabriel Campos. Muy buenas tardes, Gabriel. Qué gusto que estés ayudando a La Vida en Violeta. Bueno, un saludo muy, muy grande a las personas que han recibido información y han contestado al anuncio de la página del evento. Cada emisión tiene una página correspondiente a la información de los invitados o del tema del que vamos a tratar, del que vamos a hablar en cada emisión. Esta emisión también, el día de 4 de junio, que es la tercera emisión de la serie de Mujeres y Elecciones, también tiene su página y también hemos puesto mucha información sobre las elecciones en general, no solo las argentinas, sino también en el mundo. Y, por supuesto, los y las invitadas a esta emisión, un saludo muy grande a nuestras oyentes y usuarias de nuestra página de Facebook La Vida en Violeta. Y, bueno, por supuesto, esperamos comentarios y opiniones. Hoy tenemos una agenda muy, muy cargada porque tenemos varias y varios invitados. Decíamos que esta emisión es la última de la serie de Mujeres y Elecciones, ¿no?, como ciudadanas en las elecciones. Y quiero decir que esta serie yo la dedico, la he dedicado a mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre, Palma Rosa Carrillo, ha sido una de las primeras mujeres políticas de Jujuy que recorrió cada rincón de la provincia enseñando a votar a las mujeres cuando se nos otorgó el sufragio femenino en 1947. De hecho, en los anuncios he incluido una foto de mi madre en el Teatro Mitre dando un discurso con 26 años y otra foto en la correspondiente al anuncio de la emisión de hoy en la que están ella y las primeras mujeres peronistas con toda la gente, con todas las mujeres, con una gran esperanza. Y he elegido este homenaje a las primeras mujeres políticas, digamos, dentro de un partido, por supuesto, porque las mujeres, como ya hemos dicho varias veces en este programa, hemos tenido siempre participación política, pero las del 50 y 52 fueron las primeras que pudieron participar activamente en la política partidaria. Y digo que va este homenaje porque estas elecciones son las primeras en Argentina y también en Jujuy donde hay una paridad de candidatos. Al menos hay unas, hay leyes aprobadas en ese sentido. Entonces, bueno, son los sueños. Me imagino que mi madre nunca se hubiera imaginado que no solamente íbamos a alcanzar el voto, sino que también se nos iba a decir, bueno, son el 50% y quizá más de la población se merecen ser candidatas en igual proporción. Y bueno, solamente decirles que esta serie ha sido pensada para dar un amplísimo abanico, lo más amplio posible del repertorio de opciones que tienen las personas jujeñas, y a las mujeres en especial jujeñas, para las próximas elecciones del domingo 9. Tengo que decir y agradecer desde aquí al señor Rivarola porque sabiendo él que iba a haber una serie de entrevistas a gente de todos los partidos, no se me ha puesto el más mínimo obstáculo y he sido libre de invitar a quien yo considerara conveniente. Me hubiera gustado poder entrevistar a más personas, pero bien, ellas no han estado disponibles, ¿no? Y desde aquí, para terminar este primer envío, decirles, por supuesto, que en estas elecciones hay que ir a votar y hay que ir a votar informadamente. Desde la vida en violeta, no promovemos absolutamente ningún partido ni ninguna lista política, pero sí la responsabilidad personal y ciudadana. Así que vamos a una cortina musical y seguimos con nuestro programa. A nuestra primera invitada, la señora Patricia Gutiérrez de la lista Unidad Ciudadana. La señora Gutiérrez es concejal de Libertador y es candidata a intendente de esa ciudad. Muy buenas tardes, Patricia. Estamos hablándola desde La Vida en Violeta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de escucharla y muchas gracias por hacerse un tiempo en estos días tan agitados, me imagino, de preelecciones. No, muchísimas gracias a ustedes por dedicarnos unos minutos a los partidos que la verdad nos cuesta mucho posicionarnos, y a las mujeres especialmente, en política en estos días. Absolutamente. Antes que nada, ¿qué número es su lista, por favor, para nuestras oyentes? La lista nuestra es la 504, Unidad Ciudadana. Excelente. Bueno, yo voy a hacerles las dos preguntas que les he hecho a todas y todos mis entrevistados, que es, ¿qué ha hecho usted, su lista, su partido, por el empoderamiento de las mujeres? Y la segunda es, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son los proyectos para los derechos de las mujeres y su empoderamiento? Bien. Lo que hicimos nosotros como partidos a nivel local, por las mujeres y por el empoderamiento en estos tiempos, es no pedir permiso para liderar un espacio político donde la mujer no sea rellena en una lista, sino que sea la conductora. Parece poca cosa en estos días, pero en los partidos tradicionales la conducción está dada siempre en los hombres. Ustedes observen, todos los partidos, salvo honrosas excepciones, el Frente Patriótico, Unidad Ciudadana, donde están mujeres liderando los espacios, en el caso particular en Libertador, donde no teníamos ninguna posibilidad de hacerlo. Tomamos la conducción y hoy tenemos una elección polarizada entre Unidad Ciudadana y el partido de mayor predominio económico de la zona. Y eso ha marcado una gran militancia en la mujer que hoy disputa en este espacio su permanencia y su conducción. Excelente. La verdad que no es poca cosa que las mujeres no sean un cosmético, un marketing o un espacio para lograr una paridad formal en absoluto. Usted ha lanzado su candidatura de forma independiente, que es realmente un hecho y una iniciativa muy valiente. Cuéntenos, ¿qué hay en esto? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista del empoderamiento de las mujeres? Bueno, la verdad que nosotros comenzamos esta batalla hace tres años y medio, y la iniciamos cuando decidimos, entre todos los que integramos este espacio, decidieron ellos que yo fuera la conducción de este espacio desde hace años. Así llegamos a la concejalía. Ganamos el concejal en primer término en la elección pasada, y después de eso vino el segundo desafío que fue que teníamos que ganar la intendencia del Libertador. Y volvieron a elegir que esa conducción se diera desde acá, desde la mujer, desde este espacio, y con una amplia generosidad de la ciudadanía, pero no así de la dirigencia política. La verdad que los dirigentes políticos, a nosotras las mujeres, nos han convocado a todos los espacios en muchas oportunidades, pero nunca nos acompañan en forma desinteresada como lo hacemos nosotras, militando desde distintos espacios, militando desde distintos partidos. No hablo solamente de un partido u otro. La política en general es un formato masculino. Y creo que en esta elección la mujer, más allá de los resultados electorales, la mujer ha dado un timonazo en esta cuestión, y creo que en las próximas elecciones vamos a tener la conducción. Hay un dato que es significativo. En la provincia de Jujuy, Unidad Ciudadana tiene su candidata gobernadora, que es la doctora Paloma Álvarez Carrera, mujer. Y esto se hace todo desde la militancia más absoluta, desde la conciencia de clase y desde la ideología, ¿no? Y la verdad que para mí es un gran honor que la ciudad de Libertador lidere las encuestas con Unidad Ciudadana, y con ser y chance de que el lunes estemos festejando que nos quedamos con el municipio de Libertador, como alguna vez obtuvimos la concejalía acá. Absolutamente. Hay una forma de hacer política de las mujeres que es muchas veces opuesta o muy, muy distinta a la de los hombres. Yo voy a citar el ejemplo de Manuela Carmena en Madrid, que salió, fue electa intendenta, digamos, de Madrid, y dejó su cargo con un superávit de una suma enorme que no se había visto. Bueno, primero, ese superávit y esa cantidad en euros durante no sé cuántas décadas, ¿no? Entonces, hay una forma de hacer política que quizás sea más conciliadora, quizás sea más honesta, eso dicen algunas personas. Creo que, evidentemente, si usted ha sido candidata a concejal y ha ganado la concejalía, y lo ha hecho también que la han propuesto de candidata a intendente, bueno, evidentemente hay una agenda y una forma y un modus operandi realmente destacable. ¿Cuál es la agenda, entonces, señora Patricia Gutiérrez, para la Intendencia Libertador? Que, por cierto, tengo que pedir disculpas al interior de Jujuy, porque esta es la única emisión que estamos tratando, en la que estamos tratando e invitando a candidatos del interior, pero bueno, se aprende. Para la próxima va a haber muchos más espacios para el interior. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la agenda para el empoderamiento de las mujeres del Libertador? Nosotros tenemos una amplia agenda que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, que no significa contrincar contra los hombres. Nosotros queremos caminar, nosotras queremos caminar a la par de la igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones laborales, queremos trabajar en igualdad de condiciones, desde lo más mínimo, desde lo más chico, porque esa es la forma en la que nosotros vamos a generar los próximos hombres de la historia. Estaba con nuestra responsabilidad. Los hijos, los hijos son nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que generar, desde un paradigma distinto en la sociedad, tenemos que generar una sociedad más justa con respecto a la mujer. Y una mirada, una mirada, no de debilidad como muchos creen, ¿entendés? No es que nosotros nos paramos desde que somos mujeres y no nos pueden hacer esto. No, no, nos paramos desde nuestros derechos. Y Libertador va a militar esta igualdad en materia de feminismo, un feminismo donde se respete todas las posiciones de la mujer, todas las visiones de la mujer, donde se respete toda la línea que conduce la mujer. Porque las mujeres no somos todas iguales ni pensamos todas iguales. Tenemos distintas visiones de los mismos temas. Así que la idea es que nosotras las mujeres podamos avanzar un paso más en esta gran conquista que es nosotras conduciendo, nosotras en el poder, nosotras en el poder. Perfecto. Mil, mil gracias. No la molestamos más. Señora Patricia Gutiérrez de Unidad Ciudadana, concejal de Libertador y candidata a intendente. Volvamos a repetir la lista, el número de la lista, si es tan amable. Bien, nuestra lista es Unidad Ciudadana, lista 504, y bueno, una forma distinta de militar la política con conciencia de clase e ideología. Muy bien, mil, mil gracias. La esperamos siempre en La Vida en Violeta. Vamos al primer tema musical y volvemos con la señora Paola Angelina del Frente Patriótico Lista 506, que es candidata a diputada de Yala. Estás escuchando La Vida en Violeta, por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Seguimos con La Vida en Violeta. Escuchábamos Début les femmes, y es el himno del movimiento de liberación femenina o de las mujeres en Francia. Bueno, ustedes saben que he dado un curso sobre feminismo francés en la universidad, en humanidades, y voy a dar, por cierto, hago uso de la ocasión para invitarlas e invitarlos a una conferencia que voy a dar en la Feria del Libro el día 12 a las 19 y 45 en Sala A de la Plaza Alejandro Vilca. Voy a hablar justamente del feminismo francés, que es un feminismo muy populista, muy de masas. Hablamos de la Revolución Francesa, las mujeres liderando la Comuna de París, las mujeres liderando. Mayo del 68 en París, también las mujeres liderando. Ahí es muy, muy interesante, muy apasionante. Y bueno, esta tarde tenemos otra visita de lujo en estudio. Una candidata también, también del interior de Yala, y es la señora Paola Angelina del Frente Patriótico Lista 506, que es actual concejal de Yala y es candidata a diputada para las elecciones del domingo 9. Muy buenas tardes, Paola, qué gusto tenerte en estudio. Igualmente, muchas gracias Verónica por la invitación. La verdad que se nos abran los micrófonos a las mujeres, es interesantísimo. Absolutamente, siempre decimos que no somos tan ingenuas en la vida en Violeta como para pensar que solo por el hecho de ser mujeres vamos a hacer necesariamente mejor las cosas que los hombres, para nada. Pero sí es justamente escuchar otras voces y abrir oportunidades. Voy a dejar que te presentes, Paola, porque tienes una amplia trayectoria en la política. Sabemos que lo personal es político, desde elegir, no sé, una música para poner en un programa. Eso es una elección política, pero hay también una política dentro de los partidos, ¿no? Entonces, te dejo que te presentes con total libertad. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué has hecho en la política y qué has hecho respecto de las mujeres? Bueno, no es casual que mi primer trabajo en política lo hice a los 19 años junto a la negrita cabana en la secretaría. Que, por cierto, va a ser quien me presente, porque es divina, yo también la conozco desde hace años, va a ser quien me presente en la charla esta que mencioné el día 12 de junio. Y fue la primer secretaría de la mujer, acá en Jujuy. Éramos un grupo de mujeres, yo era chica, ellas ya me llevaban una buena carrera iniciada, pero tuve la oportunidad de estar al lado de mujeres intelectuales, mujeres prácticas, pragmáticas, militantes, una diversidad, una singularidad en cada una de ellas, que hasta el día de hoy me llama la atención que puede haber unidad sin perder la singularidad, sin el rasgo propio de cada una. Y hasta el día de hoy nos encontramos y nos respetamos cada una desde el espacio donde está, desde el trabajo que decidió hacer, que yo creo que eso es lo más importante en una mujer, poder decidir qué quiere hacer. No aceptar los mandatos ni siquiera de las mujeres, porque creo que esa libertad para poder ser singular en las formas, en los modos, en las elecciones, me parece que era materia pendiente para las mujeres y poder hacerlo a uno le da una plenitud y yo diría una alegría de hacer las cosas que no todas tenemos. No todas las mujeres tienen esa libertad para poder elegir qué quieren hacer. Y cuando uno le agarra el gusto a eso, la vida pasa a ser, no color de rosa, sino del color que uno haya decidido que sea. Violeta, porque el feminismo dice, puedes hacer exactamente lo que quieres siempre que no te hagas daño a ti ni a los demás, desde luego, pero no hay ningún mandato desde el feminismo, ¿no? Eso es lo más interesante. Bueno, como te contaba, bueno, ahí comienza mi militancia política. A partir de ahí pasaron muchas cosas en mi vida, desde militar en contra del gobierno Menem, desde dejar de militar en la época de la Rúa, sentía que no había espacio para una militancia que levante otro tipo de banderas. Cuando aparece Néstor Kirchner, yo vuelvo a militar, yo ya viví en Yala, y era una vecina más, digamos, no tenía una pertenencia a una militancia partidaria, en ese momento, mi militancia sí tenía ideología, pero no desde lo partidario, y cuando aparece, como digo yo, Néstor Kirchner, es como tenerlo a Maradona en la cancha y por lo menos querer estar en la popular. Y ahí me acerco al municipio, sin conocerlo al comisionado, y le dije, yo quiero colaborar en esos momentos. Yo había retomado mis estudios, que los había tenido que abandonar a los 18 años, porque psicología se estudiaba en Tucumán, y en esa época, fue la época de Martínez de Hoz, un desastre económico para el país. Mis padres no estaban en condiciones de sostenerme económicamente en otra provincia. Me volví, estudié magisterio, ahí la conocí a la negrita, y dije, esto es una materia pendiente para mí, siempre me gustó, ahora podía estudiarlo acá en Jujuy, y estaba estudiando, y dije, voy a aportar al municipio con proyectos estos desde la facultad. Ahí hicimos un convenio con la facultad, y empezamos a trabajar todo lo que era en un proyecto de desarrollo para Yala. Yo, como alumna de la facultad, haciendo aportes al municipio. Después me solicitaron si quería ir como vocal, cosa que me sorprendió, porque nunca lo hice con una intencionalidad de ocupar ese espacio, y acepté porque me parecía que era un desafío, un desafío que a mí me gustaba, donde también aprendí lo que es ser vocal de una comisión municipal chiquita, lo injusto que era estar en ese espacio, porque desde el punto de vista democrático, las comisiones municipales tienen no solo el poder legislativo, sino el comisionado es presidente de la comisión municipal y al mismo tiempo comisionado, o sea, hacen los dos trabajos, ejecutivo y legislativo. Una cuestión que dista mucho de lo que uno desearía que fuera. Gracias a Dios, este año pasa a ser intendencia. Pero a partir de allí me empiezo yo a vincular también con la Cámara de Diputados del Partido Justicialista, porque yo llegué como frente para la victoria en ese momento como vocal. Y ahí nos conocemos con Alejandra Cejas en una discusión de esas... Que estuvo aquí, ¿eh? Estuvo aquí, maravillosa realmente, un gran saludo para ella. Y con Alejandra nos hacemos amigas, empezamos a tener muchas coincidencias en la militancia, una persona sumamente generosa, amplia. Nos conocimos discutiendo con los diputados en la Cámara. Y a partir de ahí empezamos a trabajar algunos puntos en común y con la sinceridad que nos caracteriza a las mujeres, con las coincidencias amplias que tenemos y con las diferencias que también tenemos. Pero yo digo, las mujeres manejamos otro tipo de militancia. Son otros los objetivos que perseguimos. Y códigos diferentes, ¿no? Vos me preguntabas qué hizo el partido al que yo pertenezco por las mujeres. El partido al que yo pertenezco primero las nombró compañeras. Segundo, tuvimos una Eva Perón que nos dio la posibilidad de ir a votar. Sí, para mí es el empoderamiento mayor de la historia de las mujeres aquí en Argentina. Poder tener derecho a elegir quienes nos gobiernan. Y la obra de Eva Perón nos marcó a todas las peronistas. La hayamos conocido chiquitas, medianas o grandes, o nos contaron nuestras madres o nos contaron nuestras abuelas. En el caso mío, reivindicó que una mujer a la edad que tuvo los cambios y las obras que hizo fue faraónico. Realmente uno dice, era joven. Murió a los 33 años, Eva Duarte. Eva era joven y lo que hizo ella fue increíble. A mí hasta el día de hoy se me pone piel de gallina cuando veo las obras y la inversión que... Porque ese era el puente entre el peronismo y el pueblo y el partido. Y creo que plantarse como ella se plantaba y pelear por lo que ella peleaba contra viento y marea, creo que fue una fuera de serie. Eso nos queda a nosotros grabado en la memoria. Y después tuvimos una Cristina Fernández de Kirchner, que yo digo, si hay alguien que hizo que la revolución huela a jazmín, fue Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer que también con todas las agallas y todo el coraje que caracteriza a esta mujer, se bancó los embates y las confrontaciones más grandes, no solo dentro del país, sino fuera del país también. Y con lo propio de la mujer argentina, diría yo, que es la identificación con lo femenino. Jamás perdió ella su identificación con lo femenino. Hasta el día de hoy le siguen diciendo yegua. Y yegua se lo dicen por muchos motivos. O sea, primero por su identificación femenina, segundo por su fuerza y porque es indomable. Pero uno la ve y cuando uno la trata, uno ve a una persona sumamente sensible, sumamente suave, a pesar de la garra que tiene. Y yo digo, bueno, es que había algo que yo siempre repetí, bueno, humilde con los humildes y soberbia con los soberbios. Si hay que serlo, es necesario. Creo que fueron dos mujeres que marcaron la historia del partido al que yo pertenezco. Una nos dejó el derecho al voto y otra nos dejó la esperanza de pelear por lo que queremos. Y el derecho, yo diría, a tener espacios de poder dentro del gobierno. ¿Cuál es la agenda para estas elecciones? ¿Qué propones? ¿Qué propone tu lista? ¿Qué propone tu partido? ¿Por qué tendríamos que votar a la lista? Espérate. 506. 506. La lista 506 del Frente Patriótico. Del Frente Patriótico. Primero, creo que nuestra lista, así como la escuchaba recién a Patricia Gutiérrez, que es otra candidata, nuestra lista va encabezada también. Yo creo que es un hito, diría yo, en Jujuy, que hayan dos candidatas a gobernadoras. Una por Unidad Ciudadana y otra Alejandra Cejas por el Frente Patriótico. Después, nosotros, bueno, yo voy encabezando la lista de diputados. Amelia de Dios va encabezando la lista de concejales. Y yo diría que somos mujeres que sabemos por lo que peleamos. No peleamos por una candidatura personal. Que eso es un punto donde hoy en día, yo puedo decirlo francamente, nos diferencia de todos los candidatos varones. Todos van con el ego, con el yo, con el nombre, adelante. Nosotros vamos porque nos eligieron para estar en esos lugares. Y vamos porque vamos en estructura, porque vamos en conjunto, porque vamos acompañándonos entre nosotras. No vamos peleándonos a ver quién le pone el pie, pisa la cabeza al otro para pasar al lugar de adelante. Creo que el orgullo más grande nuestro es poder llegar con nuestras compañeras y con nuestros compañeros. Porque nosotros las peronistas reivindicamos al compañero. Fue Eva y Perón, fue Néstor y Cristina. Nosotros no... No me había dado cuenta de eso, pero sí es cierto. Nosotros, a diferencia de otros feminismos, nosotros nos reivindicamos con el otro. La patria es el otro, el otro nuestro son los varones también. Absolutamente. Paola Angelina, mil, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Recordamos que Paola Angelina es candidata a diputada por Yala del Frente Patriótico Lista 506. Estás invitada para siempre en La Vida en Violeta. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros. No, gracias a vos. Y te robo dos segunditos para... Claro que sí. ...para esto de las propuestas. Yo trabajo con pequeñas emprendedoras. Cuando uno dice bolleras, cuando uno dice queseras, cuando uno dice tejedoras, cuando uno dice dulceras, cuando uno dice campesinas, son todas mujeres. Detrás de todo eso hay muchas mujeres trabajando, que son muchas veces mujeres rurales, que tienen otro tipo de problemática, pero que son un hito en nuestra provincia, que son las que sostienen los trapos, como digo yo, aguantan los trapos cuando las cosas vienen, cuando vienen degollando. Las mujeres quedamos de pie porque tenemos hijos, porque tenemos tierra, porque tenemos arraigo. En ese sentido creo que Cucuy es muy particular. No somos de hacer mucho ruido, somos de trabajar mucho. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Absolutamente. Después de esta serie dedicada a la participación ciudadana de las mujeres, justamente vamos a hacer una serie dedicada al empoderamiento económico de las mujeres y vamos a comenzar con cooperativas de mujeres. Así que desde ya estás invitada. Mil, mil gracias. Vamos a un segundo tema musical. Y estamos otra vez en estudio, esta vez con la candidata para vicegobernadora de la lista 406 del partido por la dignidad del pueblo. Muy buenas tardes, María Eugenia. Qué gusto tenerte en estudio. Igual para mí estar en este estudio, en tu programa especialmente dedicado hacia nosotras, es muy importante también la participación, que yo creo que desde hace mucho tiempo estamos empoderadas en distintos lugares y es bueno estar acá participando también en este programa, ahora en este momento electoral que estamos viviendo. Absolutamente. Tenemos que decir que el señor Carlos Nolasco Santillán, que es el candidato a gobernador, tuvo un inconveniente de último momento, ya estaba María Eugenia programada para venir a este programa, pero bueno, le mandamos desde aquí un gran saludo a nuestro histórico perro Santillán, que fue compañero mío de la facultad. Ah, qué bueno. Hasta opositor también, pero yo lo admiro mucho porque es una persona muy, muy importante. Un gran abrazo desde La Vida en Violeta y qué bueno que hayas podido venir, María Eugenia. María Eugenia, contanos, presentate. Te cuenta un poquito. Sí. De hecho íbamos a venir los dos y hoy día los compañeros de Vara en Humahuaca le armaron la reunión porque la gente justo se juntaba hoy para otra cuestión y le dijeron que por favor vaya. Entonces tuvo que irse hace unas horas hacia Humahuaca. Así que bueno, estamos aquí con mucho trabajo. Contanos un poco de tu trayectoria personal y política y contanos por qué tenemos que votar a la lista 406 del Partido por la Dignidad del Pueblo. Lo voy a mostrar. Este es el voto. No sé si se ve. Sí. Contanos, María Eugenia. Bueno, te cuento. Mi trayectoria, muchos la conocen porque soy militante de derechos humanos. De hecho, desde el año 76, en el momento que lo secuestra, lo desaparecen a mi padre, militante que él era del Partido Comunista en ese momento. Y yo ya, porque él lo secuestra cuando yo tenía 16 años, así que yo entre los 14, 13, los había acompañado a sus reuniones, al trabajo de su militancia, ¿no? Y bueno, después durante la dictadura ocurre esto y a partir de ahí, de ese secuestro y desaparición forzada con mi madre, que hoy falleció, comenzó la búsqueda. O sea, no hoy falleció, sino que falleció hace ya unos años atrás. Ok, ok. Me refiero a que ya no la tengo y con ella es la que... Y con lo mismo de mi padre, uno nunca ha dejado de estar peleando por los derechos, ya sea por los derechos de... En ese momento, de lo que éramos el grupo de familiares que tenía desaparecido, pedíamos aparición con vida, con vida los llevaron. Y bueno, todos sabemos lo que pasó en este tiempo y lo único que pido, que fue atroz, obviamente, nos destruyó la vida a muchísima gente. No hubo familia argentina que no estuviera tocada por haberse llevado quizá la mejor gente, más comprometida y más generosa, ¿no? Claro. Y no importar la pertenencia partidaria. Y bueno, de ahí nosotros seguimos militando. Con el perro hemos estado militando en las primeras reuniones que él estaba en los apoyos de los grupos de familiares, que se armó del grupo de familiares de acá de Jujuy, que la mayoría éramos mujeres, eran muy pocos hombres. No sé si recuerdas a don Joaquim Burgo, era uno de los hombres que estaba también ahí dentro de ese grupo. Y su esposa. Y su esposa, sí. La doctora Aredes también. La doctora Aredes estaba don Andrés Fidalgo, Nélida Fidalgo, la mamá de Marina Vilde. Ah, sí, perdón, quise decir Fidalgo y su esposa, perdón. Claro, sí, sí, sí. Pero don Joaquín y su señora también. También. Sí, sí, con María del Carmen. Así que, digamos, siempre el grupo de Estado dentro de grupos, ya sea desde derechos humanos y después con el tiempo, en algunas coincidencias que fuimos teniendo con el perro más allá de los 24 de marzo, fuimos trabajando desde hace más de 12 años conjuntamente desde la asunción de Evo Morales en el 2005, en noviembre del 2005, pensamos en armar algo como para hacer la contención de lo que veíamos muchos niños en la calle, especialmente de la zona del barrio El Chingo, de Punta Diamante, y tomamos esos jalpones que son nuestros jalpones del movimiento Tupac Atari y desde ahí ya se hace política. Y siempre en la calle, siempre peleando por los derechos de los compañeros nuestros que integran el movimiento y de toda la sociedad que se ve excluida por muchos derechos, comenzó eso. Ese no es un frente, eso es un partido en sí. Es un partido provincial de acá de Jujuy, porque nos interesa a nosotros, más que nada a nuestro Jujuy, que vemos que cada día está peor la situación económica, la situación que vemos de los tarifazos. Realmente por eso es también lo que nos lleva a nosotros a hacer este armado político y pelearla electoralmente. Más allá de que soy candidata a vicegobernadora, también soy la apoderada del partido. Y en eso quería contar todo lo que nos costó, nos cuesta poder hacer ese voto, que fue todo con el trabajo de las compañeras y los compañeros, con la venta de bollo, empanada, ropa usada. Bueno, de todo lo que podemos hacer para juntar, hemos hecho algunas pequeñas lotas familiares para sacar el fondo para pagar esos votos. Para imprimirlos, para diseñarlos. Exactamente. Materialmente. Materialmente, que no sé si sabrás cuánto sale. Así que nosotros decimos con muy poca plata, los partidos realmente pueden presentarse. Algunos hablaban de dos, tres millones. Entonces, si verá, apenas hemos podido pagar los votos. Si vos preguntas cuántos votos hacen imprimir ellos, puede ser que lleguen a gastar eso. Nosotros imprimimos lo justo y eso con el esfuerzo de los compañeros. Absolutamente. Así que. ¿Qué trabajo de empoderamiento de las mujeres podés resaltar de tu partido? Todas somos mujeres. La gran mayoría somos mujeres. El movimiento, de hecho, la mesa que maneja todo el movimiento Tupac Katari. Somos todas mujeres, un solo varón. Y, obviamente, nuestro referente, con el que hemos trabajado siempre, porque para nosotros es un ejemplo de luchador, que ahora está en el sindicato, pero nunca ha dejado de estar militando en el partido y dentro del movimiento, gestionando, ayudándonos, por supuesto, y siendo el referente y el ejemplo nuestro. Las mujeres siempre estamos ahí, al lado. O sea, nosotros tenemos la idea de los compañeros como son las comunidades originarias. Somos iguales, ¿sí? Y los compañeros también nos consideran iguales. Así que, dentro de los grupos donde nosotros estamos, no tenemos ningún problema. De hecho, quería que todas seamos candidatas a mujeres, obvio. Les digo, no se puede, no se puede, porque hay muchísimas más mujeres. Entonces, si vos te pones a ver la lista, más allá que habrá algunos primeros puestos, está la compañera de la QUEACA, Luisa Gutiérrez, de intendenta. Exacto. En Humahuaca, las chicas que es candidata, está en primer término como concejal. Lamas Norma Rosalía. Así es, Lamas Norma Rosalía. No hemos presentado en muchos lados porque, en realidad, vemos lo que la militancia, el compromiso del compañero, no por poner y llenar lugares que a veces no tiene sentido. Hemos hecho esa lista. Lo más importante, por lo menos, los lugares que creemos que los compañeros hechos también tenían ese interés en luchar electoralmente, se han presentado. Y la elección fue en una asamblea. Los cargos, todos fueron en una asamblea. Perfecto. No hubo negociados. No, por favor. Exacto. No tenemos, no, no, sí, 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 por todo lo que estamos viendo, escuchando. Todo el mundo no es una cuestión local ni nacional. Todo el mundo es como una práctica legitimada, ¿no?, aún en contra de los principios. Bueno, yo tengo que decir, y lo he dicho varias veces, yo no estoy afiliada a ningún partido. Tengo la incomodísima posición de ser libre pensadora, muy comprometida con la realidad. Estoy haciendo esto desde hace muchos años, ¿no?, pero, bueno, tengo que decir que un partido que se presente así individualmente y a través de una elección democrática es un partido que hay que escuchar y que hay que, bueno, informarse, ¿no?, sobre él. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué propone tu partido para las mujeres? Para las mujeres es bastante cuestiones porque, de hecho, también. O en general, si quieres. En general, pero la mayoría, como son mujeres y que ya tenemos pequeños emprendimientos que manejan mujeres, de hecho, la panadería que tenemos en el galpón, no sé si habrás ido en algún momento a comprar bohollo o facturitas que están paradas afuera, son todas mujeres. ¿En qué galpón, perdón? Acá en el galpón que está acá atrás de la exestación frente al Colegio Nacional. Ah, ok. Bueno, ahí todas las chicas que trabajan, también con un solo compañero varón, todas son mujeres. Y es un emprendimiento que tienen de hace bastantes años las chicas y con eso también solventan sus necesidades económicas como personas. Porque, más allá de que a lo mejor algunas tengan un cargo de capacitación en educación no formal, porque a la vez de producir eso, también se enseña al que quiera aprender panadería. Hacen cursos de oficios. Claro, sí, sí. O sea, hay algunos compañeros que dan educación no formal o son capacitadores en eso. Que eso lo hemos peleado hace muchísimos años. ¿Sólo para las personas del partido o abierto o parato? No, no, no. Es todos los talleres que se dictan ahí, vas a ver. Hay muchísimos talleres que es lo que, dentro de eso, de todo el trabajo que nosotros hacemos en el movimiento, es lo que nosotros también queremos reproducir como partido en la provincia. La parte cultural, donde tenemos muchísimos compañeros que dan ya sea guitarra, está el deporte social, dan charango, batería, bueno. Distintos instrumentos, las clases de apoyo, clases de idioma, están las clases de boxeo, hay clases de taekwondo, o sea, y todo es gratuito, obviamente, que eso nos sirve también para inclusión de la gente que no puede acceder a un privado para pagar, ¿no? Absolutamente. ¿Y hay guarderías? ¿Tienen pensado poner...? En algún momento, sí, hay también un grupo que se llama Planificando Esperanzas de Compañera que están trabajando conjuntamente con la Facultad de Humanidades en lo que es adiciones y están trabajando muy bien conjuntamente con otros organismos que pueden depender del Estado o ser semiprivados, ¿no?, que también están trabajando. O sea, tenemos un trabajo en salud, en educación, en producción, y en base a eso también está basada toda la idea de lo que pretendemos como partido para nuestra provincia. Perfecto, perfecto. Bueno, ya se nos ha ido la hora, como siempre, muy tirana. María Eugenia Villada, candidata a vicegobernadora de la lista 406 por el partido, por la dignidad del pueblo, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta y, bueno, muchísima suerte en las elecciones y, bueno, nos vamos a volver a ver porque nos interesa muchísimo el empoderamiento económico de las mujeres y acabas de nombrar un emprendimiento, una cooperativa que ustedes están gestionando. Mil, mil gracias por haber estado con nosotras. No, gracias a ustedes y a vos principalmente por darnos este lugar, ¿no? No, por favor. Bien, esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Quisiera hacer una reflexión final. Hemos intentado dar una visión general de distintas opciones políticas del que hacer en listas, en candidatos, respecto de las elecciones del domingo 9 de junio. Bueno, cada elección es una oportunidad, una oportunidad para ejercer la responsabilidad porque yo soy responsable de informarme por quién voy a votar porque las consecuencias van a ser para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para toda mi comunidad. Desde La Vida en Violeta no intentamos promover a nadie si intentamos promover una conciencia y una responsabilidad ciudadana. Si a usted le interesa saber que haya un proyecto de salud para todos inclusivo, infórmese sobre ese tema en todas las listas. Si a usted le interesa una educación para todo el pueblo, para sus hijos, para los jóvenes de la comunidad o para usted mismo, infórmese. Porque luego no vamos a culpar a los políticos. Los políticos están porque los elegimos nosotras y nosotros. Los políticos y las políticas son reflejo de lo que nosotros decidimos. Entonces, bien, solamente esta reflexión. Hay un futuro y el futuro lo hacemos nosotras y nosotros votando responsablemente. Un gran abrazo y nos vamos con Gloria Gaynor porque todos sobrevivimos. Mil gracias, Gabriel Campos. Soy Verónica Pereira Carrillo. Esta ha sido La Vida en Violeta. Antes de las elecciones nos vemos en un nuevo mundo, en un nuevo Jujuy. Gracias. 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 Gracias.